Y este es el resumen de la jornada. Juan por fin saluda al sol. Aurora desafía a la gravedad. Y así vivió Luis su regreso a la montaña. ¿Qué los ha llevado hasta aquí? Solo en Decathlon durante el periodo del Black Friday tienes el envío gratuito y 10 euros de regalo. A ellos los animó a hacer deporte. Igual a ti, te lleva más lejos de lo que crees.